HAYNA CONTRA NEPARIAN Te doy la bienvenida a mi sagrario personal Tú lo has querido Me refiero a ese Scrupe Ollino, a mi me gusta No se que idioma lo tenes pero aquí dice Scrupe Ollino ¿Como se llama? ¿Que es eso? El Vive Recedor de Estre Yo lo tengo como Recedor de Ollino Yo lo tengo como Scrupe Ollino Yo lo tengo en latino Oye ¿Cuál es el poder que comienza el juego? En One se transforma en un dragón Y te quedas en el One ¡Umana infinito! ¡Dragontina acorazada! Ahora no tiene poder de hechizo Ah si si tiene Coloca un hechizo aleatorio en la clase de tu oponente en tu mano ¡Ay el pute viene con mago! ¡Suscríbete! ¡Fogonazo! ¡Polinoxia! ¡Estar inestable! Un secreto ¡Ah que paja weón! Deberías tener mas cuidado al jugar con magia ¿Me cago? ¡Ay el weón tiene 10 demás al toque! ¡Ah esta weón jeje! Siiii Si rende el atelo y ven con Con no sé con el Grupo No el grupo tampoco Ah que luego tiene el chico de revuelo Ah si ¡Ah! ¿Pero que hice este weón? ¿No salió? El Ragnaros me habló y me dijo Parece que necesitáis ayuda Y me rompió una carta El juego al principio estaba bien contra Ragnaros o no? Si pues este weón me decía que debes que matara a Ragnaros Matamos a Ragnaros Y después el weón como que en la sala que siguió Se volvió contra mi La venganza será mía Que el huevo Te punificó Mira tiro esta weón Tiro esta weón Tiro esta weón Y le voy a Y le voy a empezar a hacer Que ver Que ver Mi trabajo es crucial Déjame en paz ¿Que? Deja ¡Viva! Preparo ¡Me cio! Atrevo Deja Y me esta dando weas que cuestan cero y que tienen viento furioso y pura wea asi Me van a tener un fonazo y hay que ir Me van a tener que vincular a alguien Este buen en épica es el heroico de ser palagrada O le de armas encima de los poderes cambian, son mas rígidos Hacen felices a ese dragón presuntuoso Por el poder de Ragnaros, yo tengo el poder Ahora la negra Un redalo de las tierras de fuego Que ragnaros culiao que guay wea Imagina que hay un mazo dentro de esas cartas Da nadie aquí, se lo voy a dejar caer que no tiene nada A ver No se guay, por mi que esta guay ha sido muy fácil No tenemos el poder de Ragnaros Que guanyas Pero la wea, la wea heezy La deque debe ser para acá wea No pero ¿sabés lo que pasa? Que ahora no sacai la legendaria Nefarian, pum Sino que la legendaria Nefarian la sacai en la siguiente ala Así que yo creo que la próxima semana, el jefe va a ser este wean y va a ser para acá ¿Cuál que hace la legendaria esa? La del wean que corresponde ahora Haces eso mismo, pues tú lo tiras y el gris de batalla es que te da dos hechizos del tipo que es el oponente Ah, ¿y la de la próxima semana? Sí, esa es la de la próxima semana La de esta semana es un dragón que mientras lo tengáis en juego Cada vez que robé una carta, te regalas la misma carta Ah, sí, es verdad, te la culmita Sí No te la he vivido, esa no te la he vivido Es buena, es buena porque te pueden seguir dos los AT por esto aquí Ahora cada vez que tengo más dragoncito para ser mi más dragón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!